Dardo Sánchez, buenas tardes. Bienvenido a Tardes de Primera. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Me imagino en bambalinas, corriendo producción, armando todo, porque al fin tenemos espectáculo presencial. Tal cual, tal cual. Habíamos arrancado bien, estrenamos la obra, pero bueno, luego se volvieron a cerrar los teatros y ahí tuvimos que guardar todo. Qué bárbaro. En camarines, escenografía, vestuario y esperar que otra vez mejore la cosa. Y por fin se está dando, así que rápidamente otra vez a desempolvar vestuario, escenografía. Qué bárbaro. Vamos a darle un plumero a todo y mañana ensayar para ver cómo está todo. Igual ya las chicas estuvieron pasando letra y viéndose también así vía Zoom para refrescar todo, porque bueno, parece que no, pero dejar de hacer la obra durante un tiempo parece ser que se olvida un poco. Hay que volver a actualizarse. Vos como director, Dardo, como director, me imagino también, aparte, la expectativa de que resurja, volver a activar todo y que vuelva el público también a ver tu espectáculo, me parece que es una emoción importante, ¿verdad? Es muy lindo, es muy lindo. Parece que no. Mira, a veces uno, en épocas donde no estábamos con este problema, a veces protestábamos porque es bueno, porque la gente, porque no va, porque si esto, porque si el otro, porque si tenemos problemas para hacer las obras, no nos alcanza, no, bueno, siempre corriendo la liebre un poco la mayoría, ¿viste? Y ahora cuando nos faltó eso dijimos, ah, por favor, así sea con cinco personas, hablamos de los teatros, con diez personas, no importa, pero la necesidad de encontrarnos en el escenario de otra vez ponernos en contacto con nuestra vocación, con nuestro arte, se hizo difícil, a pesar de que muchos de nosotros tenemos otras ocupaciones o, bueno, pero también es cierto y ustedes sabrán que mucha gente la está pasando y la pasó mal por justamente no estar abierto a los teatros, no poder dar talleres, no poder dar clases, no poder hacer espectáculos infantiles, espectáculos de danza, bueno, todo lo que sabemos que gira en torno a una sala y su programación y las salas, la mayoría, todas, pagan un alquiler altísimo, tienen que mantener los gastos, así que fue duro y está siendo duro todavía, pero bueno, siempre tenemos esperanzas y la alegría y la prepotencia del trabajo, esta frase tan hermosa de Roberto Arno, que lo tenemos siempre como bandera los del teatro independiente. Totalmente, me encanta, me encanta porque aparte también en la actividad, no solamente la parte emocional artística, de tener el espectáculo vigente, sino la cantidad de trabajadores, vestuaristas, maquillaje, los actores, el director, todo el mundo, la iluminación. Exacto, sí, sí, detrás de una obra de teatro, por más sencillita que la hagamos, siempre no solo está el director ni las actrices y los actores, hay alrededor técnicos, hay vestuaristas, está la parte gráfica, siempre buscamos algún técnico que nos haga la música, algún músico que componga, o sea, hay mucho alrededor de eso. Bien, me encanta. De un espectáculo, seguro. Pero estamos contentos porque vos sabés que ya para este sábado tenemos todo reservado, ya estamos tomando reserva para los dos siguientes sábados, es decir que eso también habla, y no es nuestro caso, también conozco de otros compañeros y compañeros que también ya están recibiendo muchas reservas, y eso habla también de la necesidad de la gente, y que tenemos un público en la ciudad y en la provincia que consume teatro, le gusta ir a las salas a ver qué hay, así sea música, danza, teatro, comedia, drama, eso es una buena señal también, porque teníamos una duda, ¿sabés? Decíamos, uy, la gente que está tan temerosa, querrá salir, querrá venir a ver una obra de teatro, sentarse una hora, estar ahí con el barbijo, y no, vos sabés que... Necesitaba, necesitaba salir, necesitaba salir la gente, ver espectáculos presenciales, la verdad que me encanta que se pueda generar, hay tanto talento aquí regional, y bueno, es importante, entonces, para redondear y que la gente ya sepa, el 17 está sold out, ya está. Exacto, sold out, sí, tal cual, no hay más localidad, le vamos a poner el cartel, qué bueno. Qué bueno poner ese cartel ahora, Dardo, qué bueno. Imaginate, es el sueño de todos los que... Sí, ¿no? Sábado 24 y 31, entonces, está en el graph el número de teléfono para hacer reservas, ¿cómo se hacen las reservas también, en redes? Y ahí está, en el WhatsApp se hace la reserva, y ahí vamos tomando y vamos armando las burbujas, porque por ahí nos dicen, bueno, voy yo con mi compañera y dos amigos más, bueno, qué sé yo, entonces son cuatro, ya sabemos que es una burbuja, se pueden sentar juntitos y ahí vamos armando lo que es el aforo del teatro, que más o menos están al 50%, ahora según las últimas autorizaciones que hubo. Perfecto, sí. Pero bueno, por ese WhatsApp, y además estamos, viste, ahora se usan mucho las redes, los flyers, y ponemos en todos lados, por todos lados, difundimos las fotos y vamos. Sí, 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 aparte... Así que llegamos a eso. Bien, y... Dime. Claro, te quería decir que vamos a hacer estos tres sábados, en el Teatro Estriombo, ya diste la dirección, ahí Chubut 2.40, Perfecto. Vamos a ir a las 20.30, pusimos este horario así medio tempranito, pero ahora en invierno me parece que viene bien para después salir del teatro e ir a tomar algo, comer algo, y ya te bastas con tiempo, no estás tan corriendo para volver a la casa, ¿no? Excelente. Es lindo el horario. Perfecto. Y vamos a estar estos tres sábados en el Estriombo, y después en agosto te quería adelantar que vamos a pasar acá, vamos a venir a Cipolletti, a la Caja Mágica, vamos a hacer una temporada de todo agosto en la Caja Mágica. Bien, bueno, anticipo. Los que no nos han visto ya, vamos a estar en Chipo, sí, la Caja Mágica, ¿conocés ahí? Sí, por supuesto, yo vengo de allá, así que, pero vamos a hablar de eso, yo te voy a aprovechar y ya te invito para dentro de dos semanas más volver a salir y hablamos específicamente de este espectáculo en la Caja Mágica, la verdad. Me encanta que puedan seguir adelante, que puedan seguir trabajando de esta manera. La penúltima oportunidad, entonces, a aprovechar en el ámbito de Estriombo a partir de este sábado, bueno, totalmente agotado, 24 y 31, así que, y agosto, Cipolletti, se viene con todo. Seguro. Bueno, me encantó. Dardo, querido, muchas gracias, estamos apoyando y damos el espacio para que la gente pueda seguir disfrutando y que tenga el espacio para poder difundirlo y apoyamos el arte de acá, por favor. Te puedo decir las protagonistas de la obra en la que nos hablamos, hablé yo de bla, 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 y no te dije, aquí en esta obra tengo dos actrices maravillosas que ellas me convocaron para dirigirlas que son Silvana y Laura, Silvana Felician y Laura Sarmiento, esas dos actrices fantásticas con mucha experiencia y prenden fuego el escenario actuando, las dos actrices, una química espectacular. Ya se ven las fotos, la actitud, así que me imagino en vivo, así que no perderse esta gran obra, un saludo enorme para ellas también. Y bueno, estamos en contacto, Dardo, que sea con mucho éxito. Gracias, abrazo, gracias por la nota.